Vos sabés, Andrea, buen día. Ante todo, tenemos algún problema en la comunicación, es como que entra y sale la comunicación y no te puedo escuchar bien. Vamos a ver si podemos solucionarlo, nosotros te escuchamos perfecto. No sé si ahí nos estás escuchando mejor. Ahora sí, ahora sí. Claudio, bueno, contanos cómo surge esta nueva película y cómo están trabajando. Bueno, mira, esto surgió el año pasado, que, bueno, Panchi Aranía tenía un guión por terminar y justo habíamos conformado la Asociación para la Producción de Cine Independiente junto con Panchi, Victoria B. Carvarela y otros amigos que nos acompañaron a conformarla. Hicimos una asociación sin fines de lucro, que ya la tenemos inscrita en personería jurídica y todo, así que estamos muy contentos por eso. Y, bueno, a raíz de eso surgió, bueno, cuál era el primer guión que íbamos a hacer. Y, bueno, Panchi ya estaba terminando este San Expedito 486, así que, bueno, fines de diciembre estuvo terminado y ahí arrancamos a armar la producción. Que se sumó Pablo Ábalos y Majo Soria con el Lornero Producciones también y Osvaldo Piñeiro con Julia Sainz con el Pez Gordon. Así que, bueno, en conjunto estamos encargando esta producción de San Expedito 486, que ya empezamos a rodar hace 20 días. Y, bueno, ahí vamos con mucho entusiasmo y trabajando con todo lo que se puede. Bien. Contanos un poco de qué trata, por dónde pasa la historia que cuentan en esta película. Bueno, San Expedito 486 es una historia, digamos, actual, que transcurre en la ciudad de Pebajó. San Expedito 486 es por el 486, en realidad es el kilometraje de la ruta 226 donde está la ermita de San Expedito. Y, bueno, son varias historias de vida comunes, o sea, que transitan y se unen en la ermita. Todas las historias confluyen, en algún momento pasan por la ermita. Y habla también, bueno, de la fe y de los milagros que a veces, en algunos casos, hace San Expedito. Y, bueno, es una historia muy, muy, son varias historias muy entretenidas. En realidad no hay un personaje central o principal, sino que, bueno, son varias historias. Pero todas tienen un punto en común. En algún momento todas esas historias se cruzan. Bien. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Claudio, ¿cuántos son los participantes en esta producción, los actores que están en escena? Y, mirá, bueno, actores, tenemos mucha gente de Pehuajó, entre las que estoy incluido. Después, bueno, está Bocha Pascual, Peludo Ayala. Bueno, ahora no tengo todo en la cabeza, por ejemplo, sigo nombrando y me voy a olvidar de alguien, me van a matar. Pero, bueno, también tenemos gente de Cazares, de Trenquelauken, que ha venido a participar, de 9 de julio. Así que, bueno, gente de acá también, Sebastián Beneites, Florencia Amato. Tenemos mucha gente incluida. Como son varias historias, muchos son los personajes que tuvimos que cubrir. Y después, bueno, del equipo técnico también, es toda gente de Pehuajó. A no ser, bueno, un amigo mío, Carlos Lazo, de Florencio Varela, que nos prestó parte del equipo de sonido directo. Pero después se hace todo con equipo y de acá, de Pehuajó, inclusive, bueno, en eso también está colaborando Alberto Pimienta. Así que, bueno, se ha conformado un lindo grupo técnico y un lindo grupo de actores. Bien. Más allá de que estas producciones llevan su tiempo y demás, ¿tienen estipulado un momento para la presentación de la película, para la finalización del rodaje? Sí, todavía bastante incierto. Digo, vamos al ritmo de lo que se puede producir, digo, en costos y en tiempo de los que trabajamos. Es que es muy complejo el tema del cine. Claro. Así que, bueno, estamos grabando los fines de semana. A veces, bueno, alguna inclemencia del tiempo también nos frena, nos pone una traba, como pasó hace un par de fines de semanas atrás. Creemos, no sé, por lo menos dos meses de rodaje o tres y después viene toda la etapa de postproducción. Así que yo calculo que sobre fin de año podríamos estar terminando de armarla. Así que, bueno, la veremos el año que viene. Yo calculo los principios del año que viene. Bien, bueno, estábamos mirando allí algunas imágenes del trabajo que se está haciendo, del recorrido, no solamente de Pehuajó, también hay algunas localidades que están incluidas. Sí, Nueva Plata. Se trabajó en la salita de primeros auxilios de Nueva Plata. Nos queda una escena más ahí en un bar que hay en Nueva Plata. Después estuvo trabajando en el Club Sarmiento de acá, de Pehuajó, en el Hospital Municipal, que ahí tenemos varias escenas. Así que, bueno, mañana, si el tiempo nos acompaña y no llueve, queríamos grabar algunas escenas en la ermita. Así que, bueno, ahí vamos. Bien. Claudio, bueno, felicitaciones por el trabajo para todos. Vamos a estar esperando las novedades y, por supuesto, para poder ver esta producción que comienza, vamos a tener que esperar, pero la vamos a estar siguiendo de cerca. Hay una página en Facebook donde la gente que quiera, que tenga un poco de ansiedad, ya puede ir viendo un poco de lo que se está haciendo. Sí, San Esperito 486. A aquellos que quieran visitar y agregarnos un like, un me gusta, muy agradecidos. Y que eso nos ayuda a difundir, ¿no?, para el momento en que esté la película terminada. Y, bueno, agradecerles a ustedes que siempre están al lado nuestro y siempre difundiendo lo que hacemos. Así que, bueno, muchísimas gracias. A disposición como siempre y, bueno, seguimos esperando las novedades. Gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Claudio Medina es parte de la producción de San Expedito 486. Esta película que se está rodando se espera finalizar hacia fines de año, tal vez se esté estrenando hacia el año próximo. Todo dependerá del trabajo que se puede ir haciendo en estos meses, en este tiempo. El tiempo, el dinero, la predisposición de los artistas y, por supuesto, del clima. Pero hay un trabajo excelente que lo podés seguir a través de Facebook en el espacio, el que se llama justamente como la película San Expedito 486. ¡Gracias! ¡Gracias!